¿Qué pasa con esos bienes mal habidos, productos de valor? ¿Qué pasa con esos bienes mal habidos, productos de valor? Primero van a ser subastados como corresponde, si no hay un oferente, directamente van a pasar a la órbita del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Escuela, a un Fondo Permanente de Infraestructura Escolar. ¿Qué significa? Van a poder vender muebles o inmuebles provenientes de delitos de corrupción y hacerlos líquidos, hacerlos cash, plata. ¿Para qué? Perdóname, te voy a interrumpir. Dale. Porque habitualmente observamos en las noticias del orden nacional que muchos de los bienes decomisados al narcotráfico se exhiben, se rematan, esos dineros después van a un fin determinado. Pero son delitos federales. Sí. En este caso, ¿sólo se trata de delitos de índole provincial? Sí, solamente de delitos provincial. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio de la provincia vigente desde el 2019 hace toda una tipificación de cuáles son los artículos con los delitos contemplados en el Código Penal. La mayoría, te diría, son delitos federales. Pero está pensado para en un futuro, cuando exista una ley nacional o se desfederalicen esos hechos, esos delitos. Acá, concretamente, ¿cuáles son? Hechos de corrupción, asociación ilícita, por ejemplo. Recién veíamos unas imágenes de un recinto, un barrio privado y demás. ¿Qué vemos? El único, el más conocido inmueble que pasó por el proceso de extinción de dominio. ¿De quién era? De Luis Lobo y de su pareja, su mujer, en ese momento, Claudia Isgró. ¿Te acordás? Fueron condenados por hecho de corrupción. Esos dominios, esos inmuebles, esos bienes que pertenecían a ellos, fueron ejecutados o fueron sometidos a un proceso de extinción de dominio. Creo que finalmente la casa se intentó rematar, pero aún no logra rematarse. ¿Qué contempla esta ley nueva o esta modificación? Si ocurre eso, el juez civil que tiene la causa a cargo tiene 90 días para hacer el traspaso directamente a la dirección general de escuela. Es decir, no se la pudimos vender a nadie, no apareció ningún oferente en el remate, en la subasta. Bueno, pasa a la dirección general de escuela. ¿Qué hace la dirección general de escuela? Bueno, la venderá, verá cómo la negocia o tal vez la utilice. Si entiende que ese edificio o que esa infraestructura le sirve para algún fin, bueno, la va a usar. Si no, la va a vender. ¿Para qué? Justamente para arreglar infraestructura escolar, que eso vaya a parar a las escuelas. Gracias, Jorge. Nos quedamos con esta imagen de la legislatura.